Es que yo también fui joven, lógicamente. Él es don Orlando Cadavid, un carismático actor del barrio Los Colores que hoy nos cuenta un poco de su historia. Adán, acérquese. Yo no sé, pero yo le noto a usted el deseo de decirme algo. ¿Qué será? Desembuche, 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 sí. Desembuche usted, don Orlando, y cuéntenos, ¿hace cuánto es actor de teatro y cine? No hace poco, por ahí. Pues yo fui nombrado como promotor de teatro de Extensión Cultural de Antioquia en 1971. Ya te imaginas, y ya yo era actor. Él habla con nostalgia del teatro costumbrista, sin embargo, es consciente que todo evoluciona. A mí me parece interesante porque no se puede de ninguna manera obstaculizar ni en la cultura que avance y que esté al día. Eso es progreso, pero a la vez, a la edad de uno, uno como que se entristece. Porque, por ejemplo, el teatro costumbrista tenía que ver mucho con la identidad, la parte folclórica, con la identidad del pueblo antioqueño. Y eso se fue perdiendo. Don Orlando Cadávit fue galán en la película Llanto de un pueblo filmada en el municipio de El Peñol, en esas calles y casas que hoy están bajo el agua. De este rodaje tiene grandes anécdotas. Yo era el galán, era un boga y la actriz era una pereidana, Leti del Sol se llamaba, una mujer hermosísima. Recuerdo que cuando ese estaba el río, Río Negro, que tenía un puente muy interesante, cubierto, y desde allí se grababan unas escenas a la ribera del río, en que yo llegaba, el boga, encontraba a mi novia, nos besábamos apasionadamente en la boca, y entonces me decía el camarógrafo que las señoras desde allí del puente, embrujadas en esa época, como era de conservador El Peñol, ¡ay, eso hay que contárselo al cura, no es cierto, mira, ¡y, qué pecado! Y entonces el camarógrafo, en Nogroldán, para evitar comentarios malos, decía, no, no se preocupen señores, que son marido y mujer, eso no hay problema. Además lleva muchos años en el barrio Los Colores, sector del que se siente muy orgulloso. No es por ser engreído, pero creo que es una felicidad vivir en Los Colores, es uno de los barrios más tranquilos que hay en toda la ciudad, incluyendo el poblado. Aquí no vemos esas puyas por la noche, hay gente muy tranquila, hay mucho profesional. Muchas gracias.